Hoy, ¿qué decirle al hincha de Verdolaga cuando no se dan los resultados y cuando se ve lejana la posibilidad de la clasificación? Hola, buenos días, primero que nada. Vergüenza, dolor, tristeza de ver a Atlético Nacional en la posición que está. El hincha está molesto y es normal. Sabemos lo que es jugar en Atlético Nacional, lo que significa esta camiseta, este escudo. En ese sentido, estamos de acuerdo con la hinchada, que esté molesta. Si había positivismo, si había ilusión del hincha Atlético Nacional, cuando únicamente lo que le aferraba a su ilusión era las cuentas en lo matemático, pues ahora con mayor razón, porque el dato que entregaba a mí no es contundente. Si Nacional gana este partido frente a Envigado, se mete a los ocho. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tener la camiseta número 10, muy importante y más en este club, donde han pasado grandes jugadores que la han vestido, sí, tengo que dar mucho más de mí. Yo tengo la confianza, no sé cómo, no sé cómo será, pero creo que nos vamos a meter dentro de los ocho, no tengo duda. Pudo haber aprovechado. Parado en el centro estaba Álvarez y el juez central, Wander Mosquera, dice que es el final, el final de este primer tiempo. El balón aquí para que le pegue Ramírez y por poco la clava pasó cerca, tomando a estar de Antioquia, que pelotamente ahí para Ediero Campo, en el primer palo, salva Parra, salva Parra del primer palo. Zepelini que cobra ya al área, golpe de cabeza pleno, golpe de cabeza pleno. Castiga la zanca media escadaví, le queda ahora a Perlaza y Perlaza. Señoras y señores, levanta el brazo, Juan de Boqueramena y gana Nacional. Gana Nacional hace nueve de nueve. En el presupuesto, frica Paz de Caguáres, el ligado, y está en la pelea. Más que nunca Nacional.